Creo que la publicidad en España está atravesando una crisis debido al contexto general de crisis que hay en el mundo y también a una crisis particular en la industria publicitaria. Creo que está habiendo demasiados cambios tecnológicos y cambios en los hábitos de consumo, no solo de los productos sino también de la información, que están surgiendo nuevos soportes alternativos debido a la revolución digital y que todo esto está cambiando las formas de crear y de planificar la publicidad. Particularmente en Andalucía, creo que ha habido una industria publicitaria que ha dependido mucho de la inversión pública, de la inversión de las administraciones públicas y según lo que parece, ahora va a haber unos grandes recortes en los próximos años que supongo que afectarán naturalmente a la inversión en publicidad de las administraciones públicas y por tanto las empresas que hayan basado su core business en este tipo de cliente pues tendrán que pensar en alternativas. La mejor alternativa sería que las empresas andaluzas contraten a agencias de publicidad andaluzas, cosa que no siempre ocurre. Pues creo que en medio de un discurso general pesimista y de abatimiento y de presión, lo que hay que hacer es precisamente iniciativas como Espacio en Blanco, es decir, llamamientos a tomar conciencia de cuál es la situación y a buscar soluciones y nuevos caminos. Lo que no podemos hacer es quedarnos en la sombra lamentándonos de haber perdido todo lo que hemos perdido y recordando el pasado. Hay un futuro por delante y creo que precisamente un empresario tiene que ser emprendedor, es decir, dar un paso hacia adelante. Este tipo de iniciativas siempre me parecen buenas. El tren que no debemos dejar pasar es el de las nuevas tecnologías. Está cambiando los medios de comunicación, está cambiando los productos, los hábitos de consumo, las costumbres de ocio, de entretenimiento, en fin, son tan grandes los cambios que se están produciendo como consecuencia de las nuevas tecnologías que yo creo que el que no lo comprenda y haga un esfuerzo por adaptarse está condenado a desaparecer como un dinosaurio.